Ocho personas fallecidas es el saldo de un trágico accidente aéreo que ocurrió la mañana este lunes en la capital de la montaña, cuando la aeronave se precipitó en el sector conocido como Belén Rosales. Dentro de las víctimas fatales hay dos militares cesarenses, oriundos del municipio de La Jagua de Ibirico. Se trata de los soldados Jorge Cantillo y Dubán Ovalle Quintero, quienes se encontraban de permiso visitando a sus familiares en la capital de Antioquia. Según se conoció, los uniformados tenían previsto viajar el pasado viernes, pero por fallas ajenas a su voluntad cancelaron el vuelo para el día de hoy, fecha que tenía el destino marcada para ponerle fin a su existencia. La avioneta cayó sobre una zona residencial y rápidamente se formó una nube de humo debido al fuerte estallido de la avioneta. Los demás fallecidos fueron identificados como Julián Aladino, quien era el piloto, Sergio Guevara Delgado, copiloto, Antoni Mosquera, Pedro Pablo Serna, Melissa Pérez Cuadros y Nicolás Jiménez Pasajero. La primera autoridad de la ciudad, el alcalde Daniel Quintero, escribió en su cuenta de Twitter. Se ha presentado el accidente de una avioneta en el sector de Belén Rosales. Todas las capacidades de la administración se han activado para socorrer a las víctimas, manifestó y agregó. Se trata de una aeronave que cubría la ruta Medellín al municipio de Pizarro, departamento del Chocó. Despegando, reporta falla en el motor. No alcanza a volver al aeropuerto Olaya Herrera. Se espera que los restos mortales de los jagueros, quienes residían en el barrio Camilo Torres, se han llevado a su tierra natal para que sus seres queridos le den el último adiós. Servitaxis Valle Móvil. Tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489-302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.